Hockey Interprovincial Infantil aquí en el Tucumán Long Tenis en El Salvador para el sábado 13. ¿Ya lo están organizando? Sí, exactamente. Ya lo venimos organizando hace varios meses, pero ya estamos en la instancia final. Ya preparando todo para esperarlas a todas las chicas. Bueno, categorías, edades... Es infantil, es un torneo infantil que se hace todos los años acá en Tucumán. Este año, bueno, nosotros lo tenemos acá en el club, que es algo que lo veníamos esperando hace mucho tiempo, porque ya lo teníamos preparado el torneo justo el año que fue la pandemia. Así que se suspendió, lo pasamos para ahora. Así que esperando a todas las chicas, todas las infantiles. Es de décima, novena y octava, que es desde los 4 o 5 años hasta los 12. Damas y caballeros. Una jornada intensa, ¿no? No tan solo la cancha de hockey, sino van a utilizar los predios completos del Salvador. Todo el predio, entero, entero, entero. Acá se va a jugar octava, allá también las canchas de octava y más adelante la novena y para atrás la décima. Todo, el predio completo. ¿Vienen equipos de otra provincia? Sí, vienen. Vienen un equipo de Córdoba, vienen tres equipos de Salta, tres equipos de Catamarca, de Santiago del Estero, de todos lados. La idea, bueno, es eso. A las chicas les encanta este tipo de torneos. Chicas y chicos, los varoncitos también. Exactamente. Les encanta este tipo de torneos porque es un torneo en el que se juega todo el día, entonces tienen siete u ocho partidos en el día y eso les encanta. ¿Tienen tercer tiempo, agasajos? Exactamente. Las esperamos a todas. Tenemos el almuerzo del mediodía, así que las esperamos a todos. A los papás, a las familias seguramente, la comodidad para estacionar, para llegarse acá. Totalmente. Los esperamos a todos. Vamos a tener puntos de venta, con las cosas de la comida, están con cosas también que pueden comprar, diferentes cosas. Tenemos un stand de helados, todos para que vengan a visitar. Sí, sí, sí. Con mucho tiempo de anticipación, ya lo venimos preparando hace muchos meses, así que esperemos que sea una linda jornada. Los esperamos todos en el torneo. El sábado 13 de agosto. Nos vamos a divertir mucho. ¡Ey!